Le terminando dibujito Oh que bonita Vamos a pintarla Super bonita Y le vamos a hacer unos toquecitos Al final Y La piel de este color Que siempre se la pongo media blanquita Tú, 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 tú Tinininininini Ya, no sé cantar muy bien A ver Pero que te pintes, coño Aquí la vamos o lo quité a carrer la quise ya y estoy de vuelta mi papá está escuchando una cancioncita que es un gordito vamos a hacer verde y amarillo la polera porque lo cambio así si me caí es porque estoy escuchando esa cancion que bonita espérate porque estoy sacando ese color uy ewe siiii voy a estar un rato sola ya que mis papás van a salir que bueno me gusta me gusta están hablando muy fuerte hablen un poco más despacio ewe en serio en serio seriously vamos a sacar este ajá la mierda le me equivoqué ah no pero si estaba bien ah que estúpida ya se fueron siiii soy feliz por vida cuando se van me dejan hacer videos aunque ellos no saben de mi canal en youtube mis papás no saben y no les quiero decir porque yo antes tenía otro lo he contado creo que varias veces que yo tenía otro canal nunca les diré el nombre yo tenía otro canal en el cual mis papás me lo borraron y subía videos igual y me gustaba mucho hacer videos pero eran estilo eh no todavía no estaba en Final Fantasy High School todavía no todavía no que vieja parece como si fuera vieja así y dijera todavía en mis tiempos vale ya pues yo hacía videos y era en estilo eh ahora soy germán así y todo eso y mis papás cuando descubrieron que tenía un canal porque se lo dijo mi tía maldita chismosa puta de mierda le dijo le dijo a mis papás oigan sabía que la Nicole tenía un canal y dijeron espera que y me lo eliminaron y yo como jodanse todos vale verga la vida y después volví a intentarlo con este celular que me regalaron después después ya ya mucho eh y dije ¿por qué no me hago un canal en YouTube? y de nuevo pero sin que decirle a mi puta tía chismosa y me lo hice y ahora estoy aquí muy bien muy bien muy bien bueno creo que ya terminé el dibujo ya está esa es Chara muy bonita Chado Chara ¿por qué le puse Chado Chara? iba a ser Chado Chara pero ya no eh wey bueno espero que les haya gustado adiós ahora les dejo el resultado final así con un fondo bien bonito y algunos son rojitos o algo así chau 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 chau